Los señores Peñalanda estarían celebrando mi rompimiento con Jimena. Si mamá lo sabe, estará muy contenta, claro. Jimena, tan pronto se apasiona, hasta trastornarse por una cosa, como la aborrece. Y no quiere nombrarla ni oírla nombrar. ¿Y soy yo esa cosa? Pues sí, no entiendo a mi hermana. Prefiero pensar que anda algo mal en su cabeza. No, no. Pero si creyera en el arrepentimiento. Ella no le da nunca a nadie una segunda oportunidad. ¿Quién sabe hasta dónde llegaba su amor por ti? Estoy seguro de que quería de verdad, a montar la oposición de sus padres. Palabras. ¿Qué tratas de decirme? ¿Que Jimena miente? No. Somos arrebatos de su carácter. Hoy te quiero, mañana te odio. Basta con que le lleven la contraria para que se aferren. Y como ya empezaban a ceder papá y mamá, especialmente papá, la quiere tanto. Ella lo envuelve y se sale con la suya. ¿Me estás pintando a una Jimena que les conoce? Más vale que me callen. No, no, no. Quiero saber todo lo que ella oculta. Cuéntamelo todo. Habla. Enseguida 24 horas de la noche. Amplia información. Al terminar el programa de Verónica Castro, en Lo Increíble. Tienes que amarme de muchas maneras.